El secretario de Finanzas del Estado de San Luis Potosí, Daniel Pedrosa Gaitán, detalló que los ingresos y egresos presupuestados para el 2021 ascienden a los $48,937,836,640 pesos, es decir, $1,290,3 millones de pesos, menos que en el 2020. Explicó que dicho presupuesto representa una disminución del 2.6%, sin embargo, en términos reales, equivale a un decremento del 6.1%. No se tiene registro en los antecedentes del Estado de haber presentado una iniciativa sin crecimiento. De acuerdo con el funcionario, esta situación demanda esfuerzos extraordinarios por parte de las finanzas públicas de San Luis Potosí. Por ello destacó una serie de medidas de austeridad implementadas en el gobierno encabezado por Juan Manuel Carreras López, como lo es la reducción del gasto de operación en un 10.2%, incluyendo la reducción de los salarios del gobernador y funcionarios de primer nivel, en un 30%. Por otra parte, destacó el incremento de la inversión acumulada en un 37%, el crecimiento de la recaudación propia pese a que no se incrementó la carga tributaria. En materia de deuda pública y pasivos, se disminuyeron los pasivos en más de $6,600 millones de pesos y no creció la deuda. Informó que durante el 2020 se redujeron los ingresos por un monto superior a los $600 millones de pesos y, a su vez, incrementó el gasto principalmente en materia de salud por $544 millones de pesos. Está aunado a que actualmente estos servicios de salud son gratuitos para los potosinos. También dio a conocer que en la iniciativa de ley se integraron las siguientes políticas públicas en materia financiera. Priorizar el gasto en materia de salud y de seguridad, garantizar la conclusión de los proyectos de infraestructura ya iniciados y la atención de la pandemia por COVID-19, en donde se prevé un recurso extraordinario por más de $332.2 millones de pesos. Pedroza Gaitán aclaró que el presupuesto de los poderes judicial y legislativo, así como de los órganos autónomos, no se verán afectados. El único que registró un incremento fue el del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por un monto de $212.3 millones de pesos con motivo del proceso electoral. El funcionario agregó que se destinarán al menos $200 millones de pesos para robustecer el sistema de videovigilancia en todo el territorio del Estado, complementando así la operación del C-5I-2 para dar respuesta a una demanda social y una prioridad del gobierno en materia de seguridad. Al final destacó que en la administración de Juan Manuel Carreras López, la austeridad, la disciplina y la rendición de cuentas serán premisa del gobierno hasta el último minuto de su gestión. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.